Hola, soy David Duarte. Yo soy Andy Cortés. Y les vamos a hablar un poco de Vive el Día. Vive el Día es un concepto que creamos alrededor de la idea de querer vivir nuestro sueño ya. Y meterle un poco de mensaje para compartirlo con todos ustedes y crear esa chispa que les produzca a ustedes también las ganas de cumplir sus sueños y de hacerlo ahora, de hacerlo ya. De no esperarnos para empezar a vivir. Quebrar la rutina, salir del área de confort y solamente hacer algo muy divertido todos los días. Cambiar esa rutina de trabajo de 8, de 12 horas. De cambiar esa rutina de vida, de llegar, dormir, salir, volver a hacer lo mismo día tras día. De preguntarse en un momento si en realidad eso es lo que quería para su vida. De estudiar para algo y enfocarse solamente en eso. Somos seres humanos y somos tan potenciales, tan capaces de hacer mil cosas que ¿por qué solamente nos dedicamos a hacer una? ¿Por qué nos guiamos por una línea? La pregunta es ¿estás sobreviviendo o estás viviendo? Esto es Vive el Día. Gracias. Gracias.